Salvemos la Juventud 2014. Te invita a la Gran Cruzada de Evangelismo este 3 de mayo. Visitaremos centros de rehabilitación, cárceles, asilos de ancianos, hospitales, el crematorio municipal, las casitas del INFA y diferentes semáforos de la ciudad. También sé parte de la Brigada Médica de Alimentación y Evangelización que se llevará a cabo este 5 de mayo. Puedes enviar tus donaciones a las oficinas de enlace en Las Colinas y en la Colonia Las Torres. Aportaciones sugeridas, pasta dental, jabón, medicinas, frazadas, ropa, papel higiénico, otros insumos de uso personal. Salvemos la Juventud 2014. Organiza. Organiza.